a que no hay empleados estatales en los ministerios. ¿Por qué? Porque hoy es el día del empleado estatal. Hoy es 27 de junio. ¿Pero qué pasó? ¿Qué sucedió? Que no se les dio, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, no les dio el día a los empleados de educación. Ajá, claro. O sea, dijo, va a haber clases el lunes. Va a haber clases. Los docentes no tienen azueto, y tampoco se les dio azueto a los empleados de maestranza, a los empleados de... Auxiliares. Auxiliares de educación. Entonces, el gremio, uno de los gremios que nuclean a estos empleados, decretó un paro. Es mi día, es mi derecho, dijeron. Por eso, para conversar sobre este tema, estamos en comunicación con Leonardo Vázquez, el exsecretario de organización de ATE Provincia de Buenos Aires y responsable Provincia de Educación. Muy bien. Buenos días, Leonardo, Daniel Veloso y Virginia Sanromán te saludan. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, compañeros, compañeras, ¿cómo están? Buenos días para ustedes en el piso y un gran saludo para la audiencia y para todos los trabajadores y trabajadoras en su día, trabajadores del Estado Nacional, Provincial y Municipal. Muy bien. Bien. Bueno, disfrutando, Leonardo, principalmente este día. Totalmente, disfrutando acá en el sindicato y rumbo acá en el sindicato todo el día, disfrutando de este día de los trabajadores y trabajadoras del Estado. Y como decían ustedes en su introducción, hoy en una jornada de lucha con un paro, sin asistencia a los lugares de trabajo, a raíz de esta decisión unilateral de la dirección de escuelas, ve a través de una resolución interna intentar soslayar una ley provincial y una ley nacional. Inesperado este conflicto, ¿no? Porque se podría haber evitado, Leonardo. Totalmente, se podría haber evitado, sobre todo cuando, digamos, el criterio en el cual se comunica esta medida es que el calendario escolar vigente para el año 2022 ya fue aprobado por el Consejo General de Educación y que no establecía, no había considerado el 27 de junio como un día no laborable conforme lo establece la ley provincial y nacional, que tiene todos los criterios de un feriado nacional el día. Claro. Y esto, esta notificación, el viernes, si ustedes se enteran de esto, ¿no? Que la Dirección General de Cultura y Educación da esa orden de que hoy debía haber clases. En realidad nos enteramos el jueves porque el jueves nos lo comunican de la intención que tenían, a lo cual hubo una instancia de conversaciones, como lo tenemos siempre en todo el estado provincial, obviamente que ante esta información le planteamos a la Dirección General que eso era un error, que soslayaba una ley nacional, una ley provincial y además que, bueno, en el marco de la pandemia los trabajadores auxiliarios de educación fuimos quienes garantizamos el servicio alimentario escolar a través de la entrega de módulos alimentarios, la limpieza institucional, mantener la limpieza en el marco de las 4.000 obras que hubo en escuelas de la provincia de Buenos Aires durante la pandemia, con el plan escuelas a la obra, con lo cual nos parece inesperado esta cuestión y sobre todo cuando estamos también en la provincia de Buenos Aires discutiendo la construcción y ya construyendo un convenio colectivo de trabajo que reemplace la 10.430 y cuando hablamos de convenio colectivo hablamos de Organización Internacional de los Trabajadores del Trabajo, la OIT y cuando hablamos de convenio colectivo hablamos de recomendación 151 que el 27 de junio de 1978 recomienda la negociación colectiva entre los trabajadores del Estado y el Estado empleador. Leonardo, este día cuando uno dice, bueno, hay un conflicto porque se decidió por el paro, ¿están expuestos a que le hagan el descuento? Algún tipo de sanción. ¿O sanción el descuento clásico como siempre la provincia lo ejerció? La verdad es que cuando asumió a Axel Kicillof, lo primero que hizo el gobernador fue devolvernos unos descuentos por paro que nos había hecho María Eugenia de Ibea con lo cual no se nos estaría cruzando por la cabeza que el gobierno de la provincia tuviese una actitud en este sentido. Pero nosotros cuando hacemos paro, hacemos paro, no es que estamos... En realidad lo que hacemos es dar una respuesta organizativa a la demanda de los compañeros y compañeras porque la verdad que el nivel de edición hasta esta hora del día es muy importante en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Los demás gremios? Porque hay otros gremios también que también representan a algunos auxiliares de educación, ¿no? Imagino que estarán como nosotros atendiendo a los asiliados y asiliadas frente a las demandas que tienen de sus asiliados. Habría que preguntarles a ellos. Sí, no, porque hay algunas... Esto te lo pregunto porque nos llegaban algunos mensajes que algunas escuelas tenían horario reducido, pero tenían clases, suponte, de 13 a 15. Como que hay... Sí, uno de los instrumentos que puede usar la escuela es que frente a la falta de auxiliares se hace una jornada reducida porque no se puede garantizar la limpieza de la escuela, a los salones, las aulas, los salones de usos múltiples, los baños de alumnos, del personal... Y además de que no se puede garantizar el servicio alimentario escolar. Claro. Leonardo, ¿tenés algún dato de algún porcentaje de adhesión a esta medida? Estamos ahora en mediodía, estamos haciendo relevamientos, pero la adhesión a la medida es muy, muy importante. Ah, bueno, bueno, perfecto. Obviamente van a tener datos de toda la provincia, ustedes dicen. Exactamente. Nos está llegando datos desde Carmen de Patagones, Bahía Blanca, San Nicolás, Ramallo, Chacabuco, Trenquelauquen, de los 135 distritos de la provincia, donde ATE a través de sus 60 seccionales que tiene distribuido en toda la provincia y además somos un equipo que tenemos 110 responsables de educación en toda la provincia. ¿Crees que esta medida puede afectar un poco la relación con la provincia de Buenos Aires, el diálogo? Esperemos que no. Sería la verdad, como decía recién, el gobernador de la provincia de Buenos Aires promueve la discusión de un convenio colectivo de trabajo que reemplaza la 10.430. De hecho, no es que la promueve, sino que lo materializa, porque el año pasado ya el primer capítulo fue la ampliación de las licencias materno-parentales. Y el día de mañana tenemos una mesa técnica de carrera, donde empezamos a discutir los ingresos, los ascensos, los concursos. Y en el marco de educación estamos en el marco de un acuerdo paritario, donde aprobamos una propuesta de una bonificación atada al básico para los auxiliares de educación del 93,75% del salario básico, y vamos rumbo a la derogación de la resolución 293 de María Eugenia Vidal, que es la que rige el manual de emisiones y funciones de los trabajadores de la educación. Así que entendemos que no debería haber, en el marco del cumplimiento de un acuerdo paritario, dificultades en ese sentido. Ah, perfecto. Bueno, Leonardo, vamos a estar en contacto para ver las novedades con respecto a esta medida de hoy, y sabés que cualquier novedad nos podés mantener informados cuando gustes, y nosotros seguramente estaremos molestándote en alguna oportunidad. No, no es ninguna molestia, agradezco el llamado para tener informado a la comunidad de esta situación, y bueno, estamos en contacto previamente, y saludo ahí a todos los compañeros del piso y a la audiencia. Gracias, Leonardo, muy amable. Muy bien, muchas gracias, y nuevamente felicitaciones en su día. Muchas gracias, soy ayudante de cocina de una escuela acá de la Ciudad de La Plata, así que también tempranito, 7 de la mañana, hablé con mis compañeros, y la adhesión al paro en mi escuela era total. Ah, bueno, perfecto, Leonardo. Muchas gracias, suerte. Hasta luego. Hasta luego. Fue Leonardo Vázquez, el exsecretario de Organización de ATE Provincia de Buenos Aires, y responsable de Educación del Sector.